Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy haciendo otro video de como propago las plantas. Ahorita que estaba caminando con mi hijo, pasamos por al lado de nuestra yarda y como en el monte o yo creo que alguno vecino lo dejó plantado ahí, había muchas plantas como tipo de suculentas y me pareció una buena idea cortar unas y ver si las puedo hacer, si las puedo sembrar en mi jardín. Ya hice una propagación de esta que se llama planta de hielo, en inglés yo la conozco por ice plant. Y ahorita es solo verde, pero más como en la primavera le empiezan a salir por acá, ahorita le va a salir esta, pero le está saliendo una florecita. Yo las he visto como rosado, yo hice dos, agarré como unos cinco pedazos y ya los corté y los puse en la tierra y voy a esperar a que echen raíz. Entonces tengo esta bolsa llena de, es de la misma familia, pero es diferente planta. Esta yo la conozco como también, es una planta de hielo, ice plant, pero esta creo que se llama aptenia, aptenia cordifolia. Puede ser que me esté equivocando, pero cuando la busqué por internet me salieron unas fotos y parecía esta planta que también. Como en el final de las aquí, les sale una florecita. Yo las he visto enrosado. Ay, disculpe, mi hijo le pegó al teléfono. No papi, no le pegues al teléfono. Entonces, este, le he visto enrosado y también he visto como una, como, está veriegada, veriegada. Y es así, en vez de estar verde, no, stop moving the trunk people, baby. Este, le he visto que es este, como con blanco, verde y blanco. Está bien bonita, pero creo que es igual, el mismo color de flor. Es como rosado, como rosado fuerte. Tipo fucsia. Entonces, corté bastantes. Porque este, estaban como que unos estaban como pudriéndose por tanta lluvia que hemos estado agarrando. Yo vivo en California. En la parte de, como por, yendo a Sacramento, por la capital. Entonces, estamos recibiendo demasiada lluvia. Está como que, ayer estuvo más o menos el clima, pero igual, como ya en la noche cayó lluvia. Y yo pienso que estas plantas no están acostumbradas a recibir demasiada, demasiada lluvia. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ver si la rescato, porque pues, mi esposo diría que me la robé. Pero no, o sea, estaban como bien maltrataditas. Si se ven, no sé si pueden ver. Ven, tienen como podrido, seco. Entonces, voy a ver si la puedo rescatar. Agarré este puño. Pero de aquí no sé cuánto yo en realidad. Be quiet, baby. Cuánto en realidad. Como este, este sí está bien bonito. Este sí está bonito. Nada más tiene una hojita dañada acá. Entonces, lo que voy a hacer. Voy a limpiarlas. Le voy a cortar unas hojitas para dejar unos nudillos de la planta aquí para que puedan raizar. Y pues esto, no sé, nunca he propagado de este tipo de suculenta, pero pues, pueden tratar. Creo que si la ponen como la hoja, este lado de la hoja, si lo ponen como en la tierra, tal vez pueden raizar, pero no sé si pueda crecer más de una raíz. Como hacer otra nueva planta. Entonces, este ya lo limpié. Luego, lo conservo. Y luego, no sé, es que está como, unas están bien, pero están sucias. Tienen telas de araña. ¿Qué, mi amor? Ok, papi, lo puedes aplastar. Entonces, igual. Esta está bonita. Voy a agarrar las que están más o menos. Y le quito las hojas de abajo. Y le limpio como las otras hojas que están feitas, se las voy a quitar porque cuando una planta tiene una hoja fea, le manda energía de la planta para poder reparar esa hoja que, pues, claro está que nunca va a ser igual. No se va a poder arreglar. ¿Qué, mi amor? Ok, con cuidado. No te vayas a aplastar un dedo. Esta. No sé, esta tiene muchas hojas podridas. Tiene esta hoja podrida de aquí. Se la voy a arrancar. Me le voy a quitar los pedazos feos. No sé. Les quería contar que me puse el... ¿Qué día fue? El viernes me puse a limpiar mi jardín, el frente de mi jardín. Pero, pues, ya me cansé porque tenía que arrancar un montón de plantas, limpiarlas, arreglar la tierra que estaba bien feita esa tierra. Ok, mi amor, coincide. Estaba bien feita la tierra. ¿Te abro la puerta? Déjenme abro la puerta, mi niño. Ok. Estaba jugando afuera porque dejó de llover un poco y mi niño quería salir afuera. Y salimos a caminar y les digo que encontré esto. Pero, pues, como les contaba, me puse a limpiar todo y a... Como a... A ver si ponía de regreso mis plantas, pero ya no terminé. Luego se empezó a llover. No sé. ¿Ustedes qué me cuentan? ¿Ustedes hacen eso? ¿Que empiezan un proyecto y lo dejan a la mitad? A mí eso no me gusta porque, pues, ya después pierdo la motivación de estar ahí limpiando porque a mí me gusta plantar. No es tanto de limpiar eso. Me gusta mucho. De limpiar el jardín. Pero bueno. Pues paso aquí en mi casa. A veces que me da tiempecito con... Con mi niño salimos a limpiar el monte. ¿Qué crees? Ok. Ya hice bastantes. Hice todas estas que he limpiado. Pero todavía tengo más y yo pienso que todavía puedo sacar otros pedacitos que me puedan servir. Así. Así. Voy a ver si los... Si echan raíz. Ya que echan raíz, acabo de ir a la tienda del dólar. Aquí en Estados Unidos hay una tienda que todo lo que tú veas vale un dólar. Y ahí a veces hay cosas buenas y hay otras que, pues, también chafa. Pero encontré estas canastas para colgar plantas. Y me pareciera una buena idea para poner estas. Pero, pues, voy a esperar a que se echen raíz primero. Y ya después echar y después plantarlas en la maceta. En la canasta colgante. Pero... Pero pienso que se vería bien. Bien bonito. Especialmente cuando echan flores. Entonces, se vería bastante bonito. Ay, se cayó. Sí, ven, como esta se estaba pudriendo. Se estaba pudriendo ahí. Entonces, pues, no sé. Esta va a florecer ahí. Yo pienso que si está floreciendo, no sé si seguiría como creciendo y echará la flor. No sé. Voy a cortar. Voy a ver qué tal. Así es la planta. Esta está bonita. Estas tijeras también las compré en la tienda del dólar. Me parecieron bien buenas. Compré dos. Compré estas, que son como más anchas. Y unas que son delgaditas. Las delgaditas me gustan para cuando voy a cortar como un tallo pequeño. Que es como más delgado. Porque estas, si están como muy, muy juntas a la planta para cortar, no puedo. Están muy grandes. Pero están en buena calidad. Nada más que las dejé afuera y les cayó un poco de agua de lluvia. Y se empezaron a enmojecer. Pero voy a ver si le echo vinagre y las limpio. Ok. Pues estas, puede ser que puedan, como estas todavía las puedo rescatar. Pero pues voy a hacer las que están más grandes ahorita. Emplantarlas. Esta es tierra de... Le dicen para maceta. No es especial para suculentas. Pero yo he notado que sí me funciona. Me funciona bien para plantar las plantas. Y estas son macetas que yo reciclo de plantas que compro. Y las guardo. Y además las limpio y las reuso. Entonces voy a echarle todo aquí. La tierra. Y ya que tengo casi todo lleno. Voy a hacer un hueco. Ok. Entonces ven. Las puse todas juntas. Nada más estoy dejando los tallos donde tiene los nudillos. Para ponerlos en la tierra. Y eso, ahí es donde voy a echar raíz la planta. No sé como cuánto tiempo se tarde esto me echar raíz. Espero que no sea tanto. Porque las quiero poner como para en abril, en la primavera, ponerlas en la maceta. La pongo aquí. Luego con dos dedos la sostengo. Y con... Tengo esta cuchara. Este es mi instrumento. Y le echo tierra todo alrededor. Y le voy aplastando así con un dedo. Y lo relleno todo. Que quede bien asegurado porque como esto está algo pesadito. Los deje algo largos. No voy a hacer que se me salgan volando. Y ya está listo. Quedó así. Para mientras echa raíz. Se ve algo feíto. Pero ya que vaya creciendo se va a ir bajando más. Ok. Entonces sigue esta. Y esta otra. Ok. Por favor deja un like y suscríbete a mi canal para más contenido. Muchas gracias. 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 Gracias.